Traigo mi carro del año que entra, mis propiedades no pago renta Siempre dejando soy muy activo, enamorado pa' que les digo Yo tengo todo, excepto a ti Yo soy mi jefe en mi negocio, siempre ando solo, no cargo socios Mis vacaciones nunca me faltan, cuando yo quiero me arranco Italia Yo tengo todo, excepto a ti Pa' que me sirven locos y millones para disfrutar Sin un beso tuyo ni una caricia yo puedo comprar Yo empresario y tu con el pobre, a mi cariño no correspondes Vivo rodeado de muchas flores, que en la avenida me dan sus amores Yo tengo todo, excepto a ti Yo soy mi jefe en mi negocio, siempre ando solo, no cargo socios Mis vacaciones nunca me faltan, cuando yo quiero me arranco Italia Yo tengo todo, excepto a ti Pa' que me sirven locos y millones para disfrutar Sin un beso tuyo ni una caricia yo puedo comprar Yo empresario y tu con el pobre, a mi cariño no correspondes Vivo rodeado de muchas flores, que en la avenida me dan sus amores Yo tengo todo, excepto a ti Excepto a ti